No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando estás junto a mí Bueno, ella me lo diga En que no surgas tú Y ya no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi amor Ya nada me consuela Si no estás tú también Y allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío El sol y las estrellas Es que te has convertido en parte de mi amor Ya nada me consuela Si no estás tú también Es que te has convertido en parte de mi amor El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Estoy Y 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 Gracias.